Hola amigos, soy Marcelo Pérez de Grafiscopio. Quiero invitarlos el próximo jueves a las 7 y media. Vamos a estar hablando en Casa Blog con Jennifer King sobre todo lo que es ejercicio profesional de disciplinas creativas, en particular ilustración. Y quiero que conozcan también cuál es la relación con editores, editoriales, porque la Janet es la que es como la experta en ese tema. Así que los invito y espero verlos a todos por allá. Más información de esto pueden encontrarlo en mesagrafica.cl ¡Gracias!